Jurado, ¿estamos listos? ¿Ok? ¿Bacán? ¿Compedeadores, estamos listos? ¿Sí? Necesito saber qué parte ahora. Parte de bregador entonces, tiene un minuto y medio. Vamos por este tercer lugar. Andrés que me marca el tiempo, desde ahora, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!